Noche de fiesta para la hinchada de Central, para los jugadores, un domingo realmente que va a ser inolvidable para muchos hinchas porque venía de ganar el Clásico porque se armó una fiesta terrible en el Gigante, con bombos diciendo papá, todo tiene que ver con el Clásico indudablemente, y una salida impresionante de Central, que se cantaba que nacieron hijos nuestros, hijos nuestros morirán, no se cantaba estrictamente por el partido contra Racing, o porque hay que clasificar alguna copa, sino porque estaba disfrutando el hincha de lo que le había regalado este plantel hace 7 días atrás. Impresionante, algunos jugadores lo disfrutaban, indudablemente Marco Rubén es uno de esos, la tranquilidad del Oriental, y después el comienzo del partido, jugó muy bien Central, hubo rendimientos altísimos, y no habla ni hablar, acá estrellando un tiro en el travesaño, Carrizo que bien que anda, que buen pase, Menose se tendría que haber ido expulsado, muy fuerte, después la fortuna lo acompaña Central, que en el primer tramo de este campeonato la tuvo esquiva porque justo se queda con 10, el que lo marcaba a Menose no estaba, se proyectó, le dio el pase a Teo, y Teo cuando se acomoda para darle con cara interna del pie derecho, en un 99% termina adentro del árbitro. No lo quiso gritar por su pasado en Racing, eso fue en el minuto 23, en el minuto 24 comenzaron al caer estos bebés con los colores de Newell's, con Clore, algunas banderas, el árbitro que detuvo el partido por algunos minutos nada más, y después siguió Central atacando, Camacho y el palo, dos tiros en el palo de Central en el primer tiempo, y Teo que terminaba con estos lujos la primera parte, cuánta clase, cuánta jerarquía, también Teo es esto, se pelea con los rivales, y hasta con sus propios compañeros, Teo Gutiérrez, en su máxima expresión, nunca quiere pasarlo desapercibido, penal, claro, eso es lo que cobra Penel, tiene razón, lo agarró Burgos a Lisandro López, Racing que no jugaba bien, era dominado, Central controlaba el partido y lo empata, injustamente, pero lo empata, con un penal bien ejecutado por López, aparece la revancha para Esteban Burgos, su segundo gol con la camiseta de Central, el primero, recuerdan, fue en la Copa Argentina, ante Villamitra en Junín, Central que vuelve de la mano de Montero a ser un equipo que, de arriba, muestra fortaleza, muestra ser un equipo agresivo, no solo con Teo y Marco Rubén, sino también en pelotas detenidas, Teo, que buscaba el segundo, lo tenía Marco Rubén por adentro, lo tuvo Marco Rubén, sacó Orión, buen partido del capitán de Central, más lo sabe no convertir, colaborando siempre, y Camacho, octavo gol de Camacho, hay que decir algo en cuanto a Coleman también, muy buen rendimiento, participa en casi todos los goles de Central, por unos centros precisos en el gol de Burgos, en este, y también en el último, en esta jugada, otra vez Teo, qué bien la para con el pecho, y eso que es Agüet, un jugador con mucha fortaleza física, el que lo quiere mover, no lo mueve, Coleman mete un pase increíble de Caño, para que Lobera defina el partido, redonda la noche para Central, por donde se lo mire, por el festejo previo, por el festejo durante el partido, por cómo le respondió el equipo, nuevamente a sus hinchas, por cómo le responde el equipo a Paolo Montero, teniendo en cuenta además, que se les lesionan jugadores, que no puede utilizar el artículo 225, y Marco Rubén se iba cantando con la gente, una noche de ensueño, para el hincha de Central, que se fue victorioso, y muy contento, no solo por el resultado, sino también porque el equipo, tiene un nivel muy, pero muy alto, escuchamos a Burgos, ahora a Menose, a Teo Gutiérrez, y a Paolo Montero. No estaba en una buena situación, yo hace mucho que no jugaba, y bueno, estoy contento, estoy emocionado de volver a jugar, creo que fue algo, algo lindo, que Paolo me dio una oportunidad, de que, por ahí por más de las críticas, y de las cosas malas, que a uno le pasaron al último, se fijó en el esfuerzo, que uno hace día a día, y bueno, le agradezco mucho, por haber confiado en mí, creo que pude responder, desde donde me tocó, tratar de estar concentrado, tratar de dar solidez, arrancar de menor a mayor, y bueno, terminamos ganando, que fue lo importante. Contame, cómo fue la jugada del primer gol. La verdad que sí, que me quedó despacio, sabía que tenía que conducir, por suerte veo a Teo, lo veo, y cuando me va a salir el central, se la toco para el costado, y Teo, con la clase que tiene, definió muy bien, y por suerte, fui muy bien marcador, y muy contento por el personal, porque no venía jugando, porque ahora mis compañeros me apoyaron, y la verdad que nada, hay que aprenderse con uñas y dientes, y hay que seguir por este camino. ¿Era importante después del clásico de visitantes, revalidar esto con la gente acá en el Gigante? Sí, era importante remarcar lo que estamos haciendo, y lo que hemos hecho en partida anterior, así que hay que seguir. Y en lo personal, imagino contento con el gol también. Sí, gracias a Dios, lastimosamente fue Racing, pero bueno, así son los goleadores. Todavía no se logró nada, son triunfos importantes, que nos dejan tranquilos, para poder seguir trabajando con tranquilidad, con alegría, que es lo más importante, y siempre mentalizados, en el sentido de que el objetivo final no se ha logrado todavía. Vamos a ver a través de nuestro colega, amigo, hombre de la casa, hombre de Somos Rosario, Charlie López, porque todo el mundo está hablando de la salida de Central, para bien o para mal, hay muchos que dicen, lo tienen que sancionar a Central, por el uso de pirotecnia, porque tiraron los bebés con la camiseta de Newell, por las banderas, otros dicen, es la mejor salida de la fecha, o hasta ahora del torneo, lo que brindó la gente de Central. Vamos a ver estas imágenes, diré lo que es, desde este lado del gigante, con la cámara espectacular de Charlie López, yo digo que no tiene por qué haber sanción, acá no hay ningún tipo de agresión para con nadie, que es festejar un triunfo en un clásico, pero hay gente que opina distinto, y hay que respetar esas opiniones, uno de ellos es el director de seguridad en espectáculos futbolísticos de la Nación, en la provincia opinan distinto que en la Nación, lo concreto es que si habría una sanción, no está confirmado esto, la AFA no ha dicho nada, no es quita de puntos ni sanción al estadio, una sanción económica, pero una postal, miren lo que es esta imagen, impresionante, lo que era el gigante de Arroyito, anoche en el festejo del clásico.